Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Presenta Conexión Parques Newmark Night Frank Un nuevo panorama en Real Estate Auspicia Norlog Parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Mejoramos su factura de telefonía con planes especiales para empresas 0-249-456-4228 Cámara Comercial, Industrial y Servicios de Rauch El servicio corporativo de telefonía más grande del país. Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo Información periodística que conecta Jueves de 17 a 18 horas por Ecomedus AM1220 Buenas tardes, bienvenidos a Conexión Parques En nuestro programa semanal de cada jueves de 17 a 18 horas Les damos la bienvenida, Lía Gelfi los saluda Y estamos con Alejandro Winokur y Matías Hurt Que los recibimos en este día especial soleado hermoso En la ciudad de Buenos Aires Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes Bienvenido Hola Lía, buenas tardes Hola Matías, ¿cómo están? Hola Alejandro Bueno, bien, la verdad que sí Un lindo día, un nuevo programa Con lo cual entusiasmados Y muchas, muchas informaciones Y muchas noticias interesantes para este programa Exactamente, un programa que además Vamos a recordarles por dónde nos pueden ver Además de escuchar por AM1220 Matías, ¿por dónde? Nos pueden seguir en distintas plataformas digitales En el canal de YouTube Que tenemos, nos tenés que buscar como Ecomedios También por Facebook En Ecomedios Live Arroba Ecomedios 1220 Para seguirnos también la transmisión en vivo Por Instagram y por la página oficial Que es Ecomedios.com Exactamente Y si no llegaron a escuchar el programa Tienen que saber que en conexión parques.com.ar Por supuesto está toda la colección de programas Desde que hemos comenzado Y también en Spotify Podés revivir los programas Y las entrevistas que tuvimos aquí en la radio Efectivamente Y además tenemos una línea telefónica Que nos pueden dejar mensajes Que es 11 32 39 9999 Reitero, 11 32 39 9999 Para dejar el mensaje para Conexión Parques Exactamente Si quieren cualquier mensajito O que hagamos alguna conexión Con alguno de los entrevistados Por supuesto estamos para servir este programa Bueno Alejandro, tenemos A ver, vamos a recordarle a nuestra audiencia Que empezamos el ciclo El tercer ciclo de Conexión Parques 2021 Con muchos expertos Realmente Muy variados Los contenidos que tenemos Por supuesto vos Como experto en Real Estate Industrial Que hoy vamos a hablar de precios Así que quédense ahí Porque ya empezamos con el tema precios También Fabricio Arriba Arevalo Especialista en normativa de parques industriales Fernando Blumen Crack del equipo de análisis estratégico Y consumo de claves Patricia Malnati Industrial especialista en desarrollo sostenible Silvina Scarimbolo Abogada experta en cuestiones laborales Bueno Y va a haber más novedades En tecnología Industria 4.0 Y siempre con nuestro eje Que tiene que ver con parques industriales Logísticos y tecnológicos Bueno Hoy tenemos muchos temas Y una entrevista muy importante A la directora de desarrollo regional Del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación Mercés Lagio Yosa Quien además es Quien lidera el programa nacional de parques industriales Desde hace un año Cuando ha asumido el nuevo gobierno Así que vamos a tenerla en exclusiva Y por primera vez en este programa Para hablar, bueno Todo sobre parques industriales Y bueno Alejandro si te parece Muchísimo Sí Tenemos muchísimo entonces Sí, sí Vamos a darle tiempo a todos estos temas Hoy vamos a estar hablando mucho de parques Si te parece Vamos a escuchar a Patricia Malnati Sí Hablando un poquito más Del desarrollo sostenible en la industria Y ya Ya empezamos a hablar del real estate industrial ¿Te parece? Vamos Bien Hola Lía Hola audiencia Buenas tardes ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar hablando del ODS 9 Y para recordarles Nos hablaba de construir Infraestructuras resilientes Promover la industrialización inclusiva y sostenible Y fomentar la innovación Y bueno El ODS 9 Es un ODS muy importante Porque hay determinadas empresas Cuyo núcleo de negocio Está muy directamente ligado a este objetivo Como son las empresas del sector industrial O las del sector de las telecomunicaciones No obstante ello Nos podemos preguntar Si no sería posible Que todas las empresas Independientemente de su sector Puedan tomar medidas para contribuir a este ODS Y la verdad que sí Nos podemos La respuesta es que sí Pero ¿Cómo pueden las empresas Contribuir a este ODS? Bueno Lo pueden hacer desde el ámbito interno O desde el ámbito externo Y para hablar desde el ámbito interno Podemos decir que la innovación Es necesario introducirla Como parte de la cultura empresarial ¿No? Para poder transformar los productos Las instalaciones Los servicios Los procesos productivos Con criterios de sostenibilidad O sea Uno de los puntos fundamentales Es innovar Otro tema También muy importante Es el acceso A la tecnología De la información Y la comunicación Y darle acceso A todos los empleados De la empresa Y fomentar A través De la cadena De suministro Para asegurar Que haya una comunicación Fluida En toda la cadena De valor Otro punto Que podemos Tener en cuenta Es Fomentar el uso De combustibles Renovables Alternativos A los fósiles En las actividades Y operaciones De la empresa Y adoptar procesos Industriales Ambientalmente Racionales Otro tema Fundamental Es adaptar La empresa A una economía Baja en carbono Reduciendo Las emisiones De CO2 Y la contaminación Y promoviendo La eficiencia Energética Otro tema Que podemos Trabajar Es En el caso De Todas las industrias Es invertir En I más D Para fomentar El desarrollo Tecnológico Y la innovación En las actividades De la empresa Siempre la innovación Es parte De este ODS Porque También podemos Innovar A lo largo De todo El sistema De distribución El sistema Logístico Con criterios De sostenibilidad Por ejemplo Utilizando Camiones Bajos En carbono O optimizando Rutas Optimizando Los pedidos Trabajando Mucho Con las cadenas De valor Ofreciéndoles Formación Y ayuda O sea que Como verán Tenemos muchas Acciones Que podemos Llevar Adelante Pequeñas Acciones Que podemos Ir mirando En nuestras Industrias Para lograr Las metas De este Objetivo Bueno La semana Que viene Vamos a ver Si seguimos Conversando Y Invitamos A Carlos Amanquez Secretario General De la Red De Promotores De ODS Para que nos Cuente ¿Qué es La Red? Y ¿Cómo podemos Ser Promotores De los Objetivos De Desarrollo Sostenible? Nos vemos Muy bien Como dijo Patricia Vamos a tener Si Dios Quiere Entrevistado Al responsable De ODS De los Promotores De ODS En la Argentina La semana Que viene Alejandro Bien A ver Vamos a hacer Rápidamente Un breve Resumen De lo que fue No hace Falta Explicar Demasiado Venimos De un 2020 Sí Donde La pandemia Nos sorprendía A todos El aislamiento Y donde A medida Y perdón Y la gran cantidad De las industrias Casi la mayoría Excepto Aquellas Industrias Esencial De alimentos O ligadas Al rubro Salud O a la farmacia El resto Han debido Ferenar Casi en su totalidad Las operaciones Recordarás O recordarán Todos A medida que Iban pasando Los programas Íbamos Volviendo A poner Sobre la mesa El porcentaje De Actividad Que Iniciaban O empezaban A Mostrarnos Los distintos Parques ¿Sí? Como también En su momento Hablamos De Donde la logística Ligada Al e-commerce Producto Del aislamiento Y El incremento De Las compras Online ¿No es cierto? Posicionó A la logística O a los centros De distribución En Un lugar Inesperado ¿No es cierto? Para la gran mayoría De los jugadores O De las industrias En general A ver Todo eso Fue pasando Fueron pasando Los meses Ya sabemos bien Para agosto Para septiembre De año pasado El nivel De actividad En general Comenzó Nuevamente A crecer De manera sostenida Lenta Pero sostenida Y donde Volvimos En algún momento A plantear Y a poner Y a poner En el lugar Que corresponde La importancia De los parques Industriales La importancia De estar Operando O estar Radicado En un En un área Industrial En un Nodo industrial Un polo industrial O un parque industrial ¿No es cierto? Sí Todo eso Llevó O Volvamos A reforzar Y me parece Que hace tiempo Que no hablamos De qué pasa Con El nivel De actividad Y Direccionemos Las operaciones Comerciales Inmobiliarias Exactamente Eso es lo que voy a decir Vamos a hablar Un poquito más Del real estate Sí Puntual Precios Claro Entonces A ver Los valores Se modificaron Podríamos agarrar Y decir Que sí Pero muy Muy poco No hubo Modificaciones Considerables No hay Modificaciones Muy Muy importantes Como Muchos Presuponen De que Cambió Mucho La actividad Devaluó La moneda Y todo ese tipo De situaciones Que llevó A Sí Hoy se están Haciendo operaciones A Porcentajes Altísimos Inferiores A lo que venía Haciendo No No está pasando Eso Por suerte ¿Sí? Empezó A haber Cierto nivel De consulta Y cierto nivel De actividad ¿No es cierto? Respecto de Tierras Y De nuevo La consulta De que Necesito Para Radicarme O mudarme A un parque Industrial ¿Sí? Entonces Hagamos rápidamente Algunas cuestiones Hablemos de Por qué Hacía un lugar Claro Porque el precio Tiene que ver Un poco Con eso También Y la verdad Que sí Uno podría agarrar Y podría decir Que el espectro De precios De tierra Industrial Del metro Cuadrado De tierra En un parque Industrial Podrá ir Hoy oscilar Desde 40 dólares El metro Cuadrado Hasta 120 130 Dólares El metro Cuadrado ¿Sí? Unido a qué van Esos valores Van unidos a La ubicación En primera medida ¿Sí? Y cuando digo ubicación No digo solamente Si está En la zona norte En la zona sur En la zona oeste De El conurbano Del AMBA ¿Sí? Sino que además Juan Cerca de Buenos accesos De rutas De autopistas De centros urbanos De centros De centros urbanos No sólo Para conseguir Y para tener certeza Que uno va a poder Contar con La mano de obra Necesaria Para poder operar Sino Para poder tener Todo lo que implica Respecto de Sinergia Entre distintas Industrias Distintas Distintos Mercados El ecosistema También Que se le genera A la propia empresa Cuando se radica Con otras empresas Exactamente Algo sobre lo cual Hemos hablado en el programa Muchísimas veces Tanto Fabricio Como vos Como yo El famoso ecosistema Donde Posiciona O mejor dicho Llegamos a la conclusión Que Hoy Estar en un parque Industrial Son sólo beneficios Una serie de beneficios Jurídicos Operativos Técnicos De costos Comerciales Montones Sólo beneficios Entonces Volvamos a hablar Un poquito De los precios Qué está pasando Sí El espectro Es como dije antes De 40 dólares A 120 dólares Sí Está todo el abanico De posibilidades Sí La mayor cantidad Después Vamos a mencionar El caso que entrevistamos El jueves pasado Que es un caso ya De una localidad Más chica Del interior Que es el público Y que se genera Otra lógica En los precios Totalmente Otra lógica Otra Otro pensamiento Respecto de Cómo La importancia De ese sector O de ese parque Para la pequeña ciudad De alrededor No es cierto La importancia que tiene Para la provisión De mano de obra Para la provisión De trabajo Para la generación De puestos de trabajo Para toda esa Esa ciudad Y a veces Ese pueblo Está claro Entonces Todo eso va unido Volvamos acá Lo que está pasando Es que Como dije Esos montos Esos 40 120 dólares Uno porque está Acostumbrado Y porque Es así La historia dice Que el mercado Real estate Se maneja Y se nomina En dólares Eso no quiere decir Que las operaciones Se hagan en dólares Sino que En términos de Describirlo Y de ponerles Un número Uno va Al dólar Después Obviamente Esa compra O esas operaciones Si Se trasladan A los pesos Que está pasando Hoy Es que Parte de este De este inicio ¿No es cierto? De movimiento Y de nueva actividad Y de generación De consultas Y De visitas A los parques Y demás Tiene que ver Con que Los propietarios Los administradores Los desarrollistas ¿Sí? Han tenido La capacidad De plantear O la flexibilidad De plantear Esas Esas Compras O esas ventas De tierra ¿Sí? Teniendo O dando la posibilidad De ingresar Con montos menores ¿No es cierto? Inicialmente Poder Con un financiamiento Propio Exactamente A ver En principio La posibilidad De una escritura Con montos menores La escritura Le da la posibilidad De la posesión ¿No es cierto? Al comprador Y le da la posibilidad De empezar A armar A construir Su depósito Su fábrica Su planta Lo que necesite ¿Sí? Sin tener que Tener el ciento por ciento De la tierra pagada ¿Sí? Con lo cual El parque Da la posibilidad De Definir Cuál es el monto Cuál es el porcentaje Si un Cuarenta Un cincuenta Un sesenta por ciento Normalmente Donde le da la posibilidad De que Sea pagado En el transcurso De un año y medio Dos años ¿Sí? En pesos Normalmente Esos montos El monto Original Se congela La cuota Y se actualiza A partir de Algunos de los índices Más conocidos Por todos nosotros Como puede ser El índice De la construcción El CAC El CEDOL Para los logísticos El IPC O índice de precios Al consumidor ¿No es cierto? Todos índices Que manejamos En la mayoría La mayoría de nosotros Los conocemos Los manejamos Son Transparentes Y de Y de Y de información Oficial Mensual Y en todos los ámbitos ¿Ok? Sí, sí, sí Recuerdo algunos casos De Eso que vos decías ¿No? Recuerdo Algún Desarrollador Privado Que Efectivamente Decía Invertí primero En Tu Nave Y empecé A producir Y después Me lo pagás No te preocupes Hacía Hacía eso Para que se generara Esa comunidad De empresarios Y pudiera Empezar a generar Trabajo En uno de los municipios Justamente acá de Lamba Y después Así es Y porque Perdón Y eso es posible Porque Generalmente Los propietarios ¿Sí? De esas tierras Y de los parques Adquirieron la tierra Hace varios años Con lo cual Posiblemente Esa tierra Que alquilaron No sé En 10 15 dólares ¿Sí? Hoy La comercializan Después de haber Hecho inversión Sí, la inversión Es muy importante La de los desarrolladores Privados Y públicos también Es decir El parque público También tiene que hacer Una inversión importante De infraestructura No es lo mismo Que un barrio residencial Exacto Como decimos Entierran Montón De plata En infraestructura En servicios En instalaciones En caminos Montones Montones de plata ¿No es cierto? Entonces Pero a su vez Les permite Y como bien dijimos Una Una ayuda mutua Vení Me lo Tenés la posibilidad De cancelar El precio De la compra A lo largo De los años Como bien dijiste Antes Construí Lo más rápido Que puedas Empieza a operar Que con eso Nos va a ir mejor A todos Sí Y después Hay desarrollos Que tal vez Tienen inversiones Más al inversor Inmobiliario Que invierte Para tener Y después Revender No sé Si eso Sucede Ahora Hay otros parques Que no Eso no puede Está prohibido Sobre todo En los públicos Porque Por ejemplo Por ejemplo El caso De Concepción Del Uruguay Que el parque Industrial Hablábamos La vez pasada Que por cierto Hice la cuenta Alejandro Porque El presidente Diego Gallar Decía Que costaba 20.000 Tanques de nafta Una hectárea Así que hice Toda la cuenta Y terminó dando A un dólar De 90 1.7 dólares El metro cuadrado Claro Excelente 25% De anticipo Pero eso sí Si en un año No construiste Ya no tenés Derecho a esa tierra Y perdiste el 25% Y por supuesto Todos los beneficios Las extensiones De la industria Etcétera Entonces Bueno Todo tiene Hay un equilibrio En ese sentido Pero es excelente Como política De crecimiento Desarrollo productivo De verdad Es fantástico Es fantástico Y ese es el mejor ejemplo De un no Negocio inmobiliario ¿Sí? Ya Es muy difícil Que hoy Aparezca O que hoy Haya El tipo de inversión Y de negocio Inmobiliario ¿Sí? En un parque industrial Respecto de ese tipo de cosas Muy complicado Que hoy alguien Compre un lote Compre una parcela Para esperar Para tener Y para ver qué pasa En el peor de los casos Compra Construye ¿Sí? Una nave Un depósito Y a lo sumo Saldrá alquilarlo Hoy es muy complicado Es raro No es lo usual ¿Ok? Entonces A ver Nuevamente Eh Contentos ¿Sí? O festejando Esta Estas señales Que está empezando Que está empezando Que está empezando a dar El mercado Lo digo Desde nuestro No solo del lado Del real estate Sino Como decimos siempre A nosotros Que estamos tan cerca De la industria Y el hecho Y el hecho de que Genere Potencia La posibilidad De seguir creciendo Y demás Es fantástico La verdad que es Más que bienvenida Esa Esa política Y esas cosas Así que Es un buen momento Hay buenas señales Si Dios quiere Eh Esperamos que este Que este 2021 ¿Sí? Sea Un poquito O bastante Mejor que el anterior Pero con un poquito Ya empieza Empieza a haber Otra dinámica Otro movimiento De las industrias Otro movimiento De las empresas Y Y es en beneficio De todos Es en beneficio De el país En general Así que Vamos por este camino Así es Y las pymes pequeñas También tienen su espacio Hoy dentro De los parques Industriales Así que eso Es importante También Ha sido Un cambio También en la oferta Así que esperemos Que se reordene La producción Dentro de los parques Pronto Claro que sí Lía En próximos programas Vamos a Hablar puntualmente De Los desarrollos Y Las políticas Y lo que está Pasando con La pequeña Empresa Radicándose O Intentando Haciendo todo Para Ocupar espacios En parques Perfecto Y seguramente Vamos a tener Algún caso Muy bien Muchísimas gracias Por toda la Información Alejandro Vamos a la pauta Y enseguida No se vayan Que ya Está con nosotros Fabricio Arriba Arévalo Y vamos a Entrevistar A Mercedes Lagio Y Osa Ecomedios Punto com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López Triplicamos Las camas De la unidad De terapia Intensiva Instalamos 47 camas Aisladas Armamos Un hospital De campaña Y sumamos Más de 150 camas De centros De baja Complejidad Seguimos Trabajando Para cuidarte No aplaudamos Al mosquito Combatámoslo En serio Para combatir El dengue El zika Y el chikungunya Evitemos Que los mosquitos Piquen Y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna De los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Seguí Conexión Parques En Facebook Twitter Y LinkedIn Y sé parte De la comunidad Productiva Y seguimos en Conexión Parques Gracias por seguir con nosotros Hasta las 6 de la tarde Le doy la bienvenida A Fabricio ¿Cómo estás Fabricio? ¿Qué tal Lía Alejandro? ¿Cómo estás? Bueno Bienvenido Al programa Esta Le estamos dedicando Mucho A todo el tema Específico De parques industriales Así que Vamos a charlar En esta segunda parte Y especialmente Vamos a hablar Con Con la responsable Del Programa Nacional De Parques Industriales Que ya la tenemos en línea Mercedes Laggio Iosa Directora de Desarrollo Regional de la Nación Del Ministerio De Desarrollo Productivo Buenas tardes Mercedes Lía Gelfi Alejandro Winokur Y Fabricio Arribarevalo Te saludamos Y te damos la bienvenida Hola Lía Hola Alejandro Hola Fabricio ¿Cómo andan? Muy bien Muchísimas gracias Bueno Es la primera vez Que estás en nuestro programa Así que Para nosotros Es un honor Y teníamos mucha expectativa De poder hablar con vos Y que la audiencia También Tuviera De primera De primera mano Tus palabras Y Todas las novedades Sobre el programa Te agradezco Principalmente Lo que quisiera arrancar Es que nos hagas Un balance De El programa nacional Que han relanzado De parques industriales Hace un año Bueno ¿Cuál sería el balance A hoy? Mira Lía Vos recordarás Y saben Que esta política De parques industriales Se inició Se inició ya por el 2010 Estos últimos cuatro años La verdad Que tuvo Un abandono total Sobre todo Porque Para los que somos Gestores de política Pública Cuando uno Y así Un acero Presupuesto A un programa Es una definición De política clara De no atender Este A este programa Tan esencial Sobre todo Porque hace al desarrollo Territorial Industrial De todo el país Así es Yo siempre digo Que este programa Tiene presencia En 23 provincias 23 provincias Hoy tienen parques Industriales Fíjense que Es federal Que Hay un total Más o menos De 600 parques A nivel país Así que Es una herramienta Como te digo Para el desarrollo Industrial Y territorial Muy importante Y para nosotros Hoy Es pisa clave Fundamental De todo el plan Claro De todo el plan Productivo Justamente Has mencionado Cifras Que claro También dentro De este programa Han lanzado El Censo Nacional De parques Industriales Que era tan Necesario Y que está Arrojando Cifras nuevas No sé si ya está En condiciones De presentarse Todos los resultados Pero si podés Adelantarnos Recién mencionaste 600 parques Industriales ¿Qué datos Está arrojando Los primeros cortes De ese Reservo? Mirá Hicimos Como te digo En la nueva Renovativa Porque hemos Actualizado Y asornado Casi todas Las herramientas De promoción Que tenía Sobre todo Porque quedaron Muy desactualizadas Y hemos Relanzado También O lanzado El Observatorio Nacional De parques Industriales Que por un lado Tenía este objetivo De mejorar La información Que hay en nuestro Registro Nacional De parques Industriales El RENTI Que es condición Necesaria Para acceder A los beneficios Y la verdad Que era muy bajo De cobertura Pensé que cuando Llegamos Había 188 Parques Registrados Otros Que estaban Vencidos Así que Y la información Incluso ampliamos El alcance De este programa Porque antes Solo mejora Tenemos como vos Tienes El censo Nacional De parques Que nos han contestado En este primer corte 300 parques Incluso Fíjate vos Un récord Porque contesten 300 parques En tan poco tiempo Hay mucha más Pero hicimos un corte Sobre todo Para el nariz Y ahí nos encontramos Con cosas Digamos A ver La mitad De los parques Sensados No tienen Los tres servicios Básicos De luz Agua Piensen La importancia De tener La red de agua De luz De gas Sobre todo Para la instalación De empresas En parques Industriales También hay Un 40% Del total De la superficie De todos Estos parques Que está Desocupada Y creo que por eso Una de las metas Que tenemos Este año Que es Este lanzamiento De todas las herramientas De financiamiento Para la nueva Erradicación De empresas Va a facilitar Que empiecen Estas superficies A ocuparse Claro Claro Que es fundamental Para que además Se produzca más Y se genere Esa sinergia Productiva Dentro de los agrupamientos Y respecto Al financiamiento Los ANR Aportes No reembolsables Que ya se han Confirmado Que se han Entregado Hemos visto Noticias Al respecto Pero ¿Cuáles Han sido En este tiempo? Para contarte La normativa Se hizo efectiva La resolución En septiembre Es decir Que nosotros En tres meses Hemos otorgado 800 millones de pesos Más o menos Hemos destinado Financiado En nueve provincias Incluso Haciendo Récord De los últimos Años De presupuesto De este programa Que fue Haciendo 2016 Que se corregó 100 millones La verdad Que tuvo Un impacto Tuvimos solicitudes Obviamente Mucho más amplias De lo que Torgamos Pero Efectivamente Gastamos El 97% De todo el presupuesto Que teníamos asignado Quedó solo De los viajes Con un tema De pandemia Pero la verdad Que hemos Ejecutado El 100% De la partida Que tenía Este programa Ahora Obviamente Que estas metas En función De este año Van a cambiar Porque tenemos Metas mucho más Amplicios Sobre todo Porque incluso Le dimos un enfoque Al fortalecimiento De estos parques Injustice A veces Que estamos Previsando Todos los parques Verdes O los parques Sustentables Sobre todo Por los desafíos Medioambientales Que va a tener El sector industrial Y la importancia De empezar a trabajar Y fortalecer Energías renovables De eficiencia energética Plantas de tratamiento De subentes En parques Todo lo que haga La sustentabilidad También hemos Realizado Todos los parques Del conocimiento Los parques Tecnológicos Y también Aquellos parques Que incluyan Políticas de género O los parques Inclusivos Como somos Nosotros No solo Por la perspectiva De género Sino también Para trabajar En todo lo que Hace la economía En su mano Claro Claro Y el cupo Digamos O los nuevos fondos De ANR Que se Podrían estar Proyectando Para este año ¿Ya están Definidos? Sí, sí Ya tenemos presupuesto Tenemos 3.000 millones Piensen que nosotros Con la normativa Hemos cambiado Hemos cambiado El cupo total De este programa Que en su momento Eran 75 millones Obviamente Hoy son 3.000 millones De pesos Destinados A ANR Y también Tenemos 2.500 millones De pesos Destinados Al financiamiento No solo De empresas Instaladas En parques Sino las que quieran Mudarse O radicarse En un parque industrial Y también Para aquellos parques Que quieran Ampliar la capacidad Del parque Para compra De terreno Esto es lo que Estamos lanzando Esta línea De financiamiento La que estamos Lanzando ahora Con 2.100 millones Donde El ministerio Está bonificando El 50% De la tasa De interés Perfecto Fabricio Mercedes Buenas tardes Fabricio Te habla Evidentemente Se nota Que había Una necesidad Bastante Importante En el desarrollo De infraestructura En parques Y de la mano De esta política Del aporte No reembolsable Nos parece Bastante importante Esta posibilidad Que prevé La normativa De financiar También Los estudios Preliminares Se están viendo Noticias Últimamente De municipios Y provincias Que deciden Avanzar Y me imagino Que se encuentran Con la pregunta De por dónde Empezar O si en lugares Sapo O lo que fuere ¿Han tenido Este tipo De peticiones Que hoy Prevé La norma? ¿Qué tipo De estudios Se han Se han Voltado Al financiamiento? Sí No solo En este marco También les decía Del observatorio Participan No son todos Los ministros De esta 23 provincias ¿No? Dentro de la producción Donde cada uno Ha realizado Parques Existentes Y también Esta idea De parques Nuevos Y en ese sentido Esta herramienta De aportes No recortables Para estudios De facilidad De parques Nuevos Hemos decidido Poder ayudar En esto Y que hoy Así te digo No sea un impedimento Que un gobierno Que decida Conformar Un parque industrial Que para nosotros Es una prioridad No solo Por la agregación De valor Sino por la generación De cuadros De trabajo No sea una limitante No contar Con los proyectos De obra necesarias Incluso Para después Poder solicitarnos A la DR Perfecto Y saliendo Un poco De la cuestión Estrictamente De ANR Durante mucho tiempo Se habló De la necesidad De contar Con una ley Nacional O de proyectar Una ley Que contemple Algún umbral Mínimo Sobre qué requisitos Y qué servicios Mínimos Debería tener ¿Hay algún proyecto De trabajar En esta idea? Mirá Nosotros Incluso El censo Tuvo ese destino El censo No fue Solo Aparte Y no fue Agrupamiento Sin ustedes Que en definitiva Es lo que estamos Promocionando Lo digo así Porque A la vez Leyes provinciales Que regulan parques En algunos lugares Los parques O las zonas Industriales O los Polos O los sectores Planificados Son parques Para algunas leyes Pero a otras no Entonces En definitiva Nosotros Si nos guiamos Un poco Por las leyes Provinciales Hay lugares Donde financiamos Parques Que en otros lugares No los saben Esto Se compocó Un poco Ahora Necesitamos Contar Me parece Que fue fundamental Este censo Para ver un poco La realidad Y el agrupamiento Industrial Porque fíjense Que en muchas áreas Incluso En muchas zonas En el país Se han dado Solos Esos agrupamientos Industriales En algunos casos Regulados Por la autoridad Estatal Pero en algunos casos No Las industrias Se han radicado Una al lado De la otra A la vera De una ruta No tienen No están Enmarcadas Dentro De lo que son Parques Industrial Y en ese sentido Y sobre todo Por la desigualdad Incluso regional Este programa Tenía una mirada Muy de la región Centro De parques Industriales Con las superficies Con parques Con salto Perimetral Y con uno La verdad Que empieza A conocer Otras regiones Y la realidad De los parques En otras regiones En el sur O en el norte Los parques Estos son abiertos Que ya no son Esto que nosotros Llamamos ahora Intramuro No saben De qué se trata Claro También eso Permitió Que empecemos A jornar Nuestras políticas Y sobre todo Sobre todo En lo que hace A los parques Del conocimiento Fíjense que En ese caso Nosotros hoy Para todo lo que es Los polos tecnológicos Los parques Los parques Tecnológicos Incluso No tienen Esa idea De parques Con superficies Amplias A veces Son oficinas Son edificios Entonces uno Tiene que empezar A jornar Esta mirada De lo que estamos Incentivando Como esos parques De conocimiento Que no necesitamos Tanta superficie Ni tanto loteo Para desarrollar Entonces bueno Eso En estas reuniones Regionales Con esta mirada Regional Fíjense que El programa Está en un área Ni área Que es Desarrollo Regional Y tiene una lógica De por qué La verdad Que el observatorio Nos facilitó Tener esta mirada Bien federal Y racional De la realidad De los parques Y los sectores Y zonas industriales Desde el país Muy claro Buenas tardes Alejandro Winokur Mercedes Hola Alejandro La verdad Es que Estaba callado Escuchando Las informaciones Y los números Y los datos A partir de El censo ¿Sí? ¿Cuándo Crees que Va a haber Presentación De resultados Presentación Del informe O del informe Final Con respecto A todas Esas informaciones Mirá Nosotros ahora Vamos a hacer Una convocatoria A la observatoria Nacional de parques Donde Vamos a dar La información De este primer Corte de censo Donde vamos a dar Toda la información De lo que hiciste Al programa Y también Vamos a empezar A mostrar Públicamente Esto también La verdad Que nos había hecho La información Incluso del registro Nosotros No puede ser Una información Que esté bordada En una oficina Este Contar con Todas las estadísticas De parques Por todo lo que implica Hoy tenemos Una demanda Enorme De empresas Que quieran Enreditar En parques Enorme Y la verdad Que nos llama Para decir Bueno No me localizo Según el perfil De mi empresa Y el perfil Obviamente De ese parque O el perfil Productivo Regional Este Bueno Todo eso Tiene que estar Al alcance De la mano Tiene que ser Una herramienta Nosotros hoy Es Es Nuestra política La erradicación Que podamos Ordenar Los territorios Y además Que el ordenamiento Territorial Y tener Lo que vos decías Lía Esa sinergia De una localización Como de la industria También permite Poder planificar Productivamente Cada una de las regiones Entonces Es una información Que vamos a compartir Y vamos a lanzar En nuestra página Desde el ministerio Y que por supuesto Nosotros esperamos Tener los datos Para poder darlos En el programa Y subirlos En nuestro portal Mercedes Ya te comprometemos No, por supuesto Por supuesto Va a haber un informe Vamos a hacer Una publicación Incluso Que con todo gusto Les voy a Les voy a acercar También Para que puedan Compartirla Con sus oyentes Porque La verdad Que hay datos Hay datos Del censo Que fueron Alarmantes También Fíjate Que nosotros Hoy Tenemos esta Priorización De la perspectiva De género Y cuando Estemos a Censar Cuál es la Política De género Que tienen Los parques Solo el 1% Del total Que contestó Tienen guarderías Y lactarias Entonces Cuando uno Habla de la Desigualdad La desigualdad Incluso En términos Laborales De la mujer Bueno Es lo que Empezamos a trabajar Por eso Era importantísimo Haber lanzado Este primer Sí, sí Además Se está Justamente Quería preguntarte Me adelantaste El tema Así que Gracias Que efectivamente Que estaba pasando Con Con la perspectiva De género En los parques Sobre todo Porque Se están dando Beneficios A quien Aplica Digamos Políticas De perspectiva De género Y diversidad Tanto Sí, Lía Perdón No, no, no Sí, te escucho No, te decía Que tanto En los Aportes No reembolsables Para obras Como en los créditos Nosotros estamos En el caso De los Aportes No reembolsables Eximiendo Del 10% Del 10% De contraparte Local Nosotros vamos Hasta 60 Misiones De pesos Los gobiernos Municipales O provinciales De acuerdo Como sea De quien sea El parque Tienen que dar Una contraparte Del 10% Que se exime Solo En el caso De que se Inclusan Políticas O sean Estos Parques Inclusivos Que incorporen Políticas De género Lo mismo Pasa Con los Créditos Nosotros Bonificamos La mitad De la tasa De interés Siempre Que sean Estos parques Que incluso Políticas De género Si no El monto Del 40% De la tasa Es decir Que damos Un 10% Adicional De bonificación Para A esas Empresas Que quieren instalar O están instaladas Y que sus proyectos Inclusan Políticas De género ¿Qué pasó En el 2020? En el 2020 La mitad De los parques Que financiamos Incluyeron Proyectos Con políticas De género Obras Como Lactarios Como guarderías Incluso En algunos casos La conformación De cooperativas Integradas Únicamente Por mujeres Con el caso De Rafaela Santa Fe Para trabajar En todo lo que Hace El reciclado De parques Industriales Trabajar Por la sustentabilidad Del parque Industrial Capacitación La verdad Que hubo Muchas iniciativas Y esperamos Que de estos 40 50 parques Que financiamos Este año Entre 30 Y 40 Incluyan Políticas De género Porque estamos Incentivando Muchísimo Para que eso ocurra Así es Así es Y hay muchos Que no saben Todavía Cómo Aplicarlas O No toman Dimensión De por dónde Empezar Entonces Es un camino Que ya se inició Pero que también Se los acompaña De hecho Desde el Ministerio De Desarrollo Productivo También hay una Política muy fuerte De acompañamiento Al sector productivo En temas De perspectiva De género Para asesorarlos Y para acompañarlos Así que En este sentido Hubo dos iniciativas Una La iniciativa Que ha tomado El Ministro De Desarrollo Productivo Matías Ulfa De crear Un gabinete De género Sobre todo Para orientar A todos los Instrumentos De promoción Del sector Industrial IME Y además Estamos lanzando A mediados De marzo Un curso De capacitación Para todos Los gestores Y gestoras De parques Industriales Que tengan Como tópicos Estas priorizaciones Que hablamos Cuando hablamos De sustentabilidad De parques Que entendemos Por parques Del conocimiento Que impulsan Innovación Tecnología Que entendemos También Por políticas De género Dentro De los parques Industriales Esto lo estamos Haciendo Con la Universidad Del almirante Brown Y seguramente También les agradezco Convocatoria A todos Para que todos Los parques Los 600 parques Puedan capacitarse Y empezamos A trabajar juntos Incluso con experiencias Muy buenas De Argentina Pero también Del resto Del mundo En cuáles son Estos parques Inteligentes Sustentables Inclusivos Que queremos Lograr Es fundamental La capacitación Que acabas De mencionar Era muy Muy necesaria Así que Bienvenida También Seguramente Va a traer Muy buenos Resultados Y los desafíos Bueno Ya hemos repasado Un poco Todos los desafíos Para este año El tema De NR Pero Algún Algún mensaje Dirigido A cada uno De los protagonistas Que esto Tiene que suceder Al municipio Que todavía No tiene un parque Pero que Quiere empezar A tener Un área Productiva Y atraer Inversiones A su municipio Pero no saben Por dónde empezar Un mensaje Para ellos Por ejemplo Primero decirles Que Cómo se consigue Una política federal Porque Digamos No solo tiene que estar Conseguida Desde lo conceptual ¿No? Para nosotros Es importante Que este programa Se ejecute Federalmente Y sobre todo En el interior Del interior Viste que a veces Pasa que Que las lejanías Y uno ve Que en los instrumentos De promoción Los ejercicios De distintos municipios Incluso de provincias Es distinto Por eso Digo Agilizamos Incluso el registro Para que eso No sea una limitante Tampoco sea una limitante Conocer las herramientas Que hemos dado Este Más de Realizado 50 reuniones En todo el año Para que esto Llegue a todo el mundo Ojalá podamos Hacer un parque En cada En cada municipio Pero no obstante Promocionamos Incluso Los municipios Chiquitos En los municipios De menos de 30.000 habitantes Que también Empezamos a pensar En parques regionales Industriales Regionales Donde se involucren A más de un municipio Me parece que Esa iniciativa Permite incluso Trabajar en cadenas De valor De sectores O secciones Incluso Y de municipios Que compartan Algún perfil productivo Esto sí lo estamos trabajando Muchísimo En ciertas zonas Sobre todo En el río Negro Incluso también En Córdoba Que hay 400 Más de 400 Municipios Allí Algunos Super chiquitos Pero la verdad Que esta es una herramienta Que tiene letras Ambiciosas Yo les diría Que Si no la conocen Aún Vos sabés Que estoy A disposición Para Eso te iba a pedir ¿Cómo Pueden contactar Con el área Quienes nos están Escuchando Si querés dar La página web O un mail De contacto Ya estamos casi En el cierre Del programa Así que Quería Que pudieras pasar Parquesindustriales Arroba Producción Punto Punto Ar Pueden escribirnos Así Todas las herramientas Están vía Trámite A distancia Programa Nacional De Parques Industriales Que van a encontrar Cada formulario Dirigido a cada Beneficiario El NDR Obras El NDR Estudios El financiamiento Para empresas Y el financiamiento Para parques Todo está así Hay una ayuda De todo el formulario Pero además Tenemos dispuesto Un equipo Para asistir A los que tengan Problemas En formular Proyectos Porque entendemos Que Si Algunos se traban Un poquito Tal cual Algunos se quedan Trabados Y necesitan Tal vez Un acompañamiento Entonces Parquesindustriales Arroba Producción Producción .gov .ar Producción .gov .ar Muy bien Muchísimas gracias Mercedes Por tu tiempo Y por la claridad De todo lo que nos Has compartido Muchísimas gracias Y a disposición Gracias a ustedes Gracias Bueno Ya la escucharon A Mercedes La Gioiosa Directora De Desarrollo Regional De la Nación Del Ministerio De Desarrollo Productivo Bueno Fabricio Se cortó La comunicación Justo quería Intercambiar Unas palabras Con él Pero Me parece Que O está por acá Está Acá estoy Ah perfecto Bueno Ya estamos En el cierre Del programa Teníamos Temas Que nos han quedado Afuera Pero la verdad Que Fue muy interesante Poder compartir Muy interesante Mucha información Es súper interesante Súper interesante Toda la información Nueva Muy bueno Contar con información De primera mano Actualizada Ese es el tema La actualización Es fundamental Así que Esta entrevista Por supuesto Va a estar Disponible En conexión Parques.com.ar Y en nuestras redes Así que La vamos a compartir Y la vamos a ir Informando Todos nosotros Perdón Lía Todos nosotros Que estamos Como muy involucrados En el tema Parques industriales Escuchar Información De primera línea Informaciones Confiables Queremos tener Queremos tener Ya los resultados Del censo Queremos tener Ya conocer Mucho más De lo que han De lo que han Aparecido De lo que ha Aparecido Así que vamos A estar atentos Yo creo que En marzo Abril Tendremos algo Fabricio Me sumo a lo de Alejandro De lo interesante Que es Volver a tener Una radiografía Actualizada Sobre las situaciones De los parques Y me quedo Con el mensaje Que dejó Mercedes De ampliar La visión A veces Nos quedamos Con el modelo Parque De provincia Buenos Aires Córdoba Santa Fe Es muy grande Muy diverso Muy distinto Y nos obliga A tener una mente Un poco más amplia Y una visión Más abarcativa De reconocer Distintas realidades Del interior Sí Y bueno Y todos estos temas Los vamos a seguir Profundizando En los próximos programas Porque se habló De parques tecnológicos De ecoparques Ya veníamos Hablando de ecoparques Bueno Tenemos un montón De información Lo que les pedimos Es que nos sigan Acompañando Cada jueves Acá por Ecomedios De 17 a 18 horas Para que podamos Traerles Información Sobre Este sector De normativa De novedades Cuando tengamos Bueno Hoy estuvimos viendo Tema precios El abanico es amplio Y bueno Cómo instalarse En un parque industrial Cómo desarrollar Un parque industrial Cómo hacer Un ecoparque Si hay normativa Si no hay normativa Bueno La semana que viene Vamos Fabricio Si te parece Vamos a estar Seguramente Entrevistando Al promotor O al coordinador De los promotores De los ODS En Argentina Con lo cual El tema Desarrollo sostenible En la industria Y especialmente El tema De ecoparques Y el manual Que hizo Onudi Que es La pata Industrial De la ONU También lo vamos A estar Vamos a estar Conversando con eso Así que por supuesto Va a ser un programa Muy rico también Para que estemos Todos presentes Y ya nos vamos Ya nos vamos Gracias Alejandro Gracias Fabricio Por favor Matías Hurt Quedaron todos los breves De parques Que teníamos seleccionados Quedaron para la próxima Para la próxima Que seguramente Los vamos a actualizar Porque hay novedades Todos los días Muchísimas gracias Que tengan buena semana A cuidarse Y recuerden Suscribirse en el newsletter En conexión Parques.com.ar Y seguirnos en todas Nuestras redes Gracias Presentaron Conexión Parques Newmark Night Frank Un nuevo panorama En Real Estate Auspicia Norlog Parque logístico Para la actividad Industrial Y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única Plataforma del país Que cuenta con un Operador logístico Incerto Generando una ventaja Competitiva A través De la agilidad Mejoramos Su factura De telefonía Con planes Especiales Para empresas 0249-456-4228 Cámara comercial Industrial Y servicios De Rauch El servicio Corporativo De telefonía Más grande Del país Del país Más grande Más grande Del país